Tanto el jengibre como la cúrcuma tienen grandiosos beneficios para la salud, estos tienen propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antiparasitarias, mejorando de tal manera la digestión, la inmunidad del cuerpo, el dolor, limpiar el hígado y combatir los cálculos renales. Es por esas cualidades que hoy en de todo en salud te mostraremos como hacer una bebida que incluye estos ingredientes, para eso necesitaremos Cúrcuma en polvo, jengibre en polvo, miel de abeja, una taza de leche de coco, un vaso de agua. Para empezar debemos poner a hervir el vaso con el agua. Cuando este listo agregamos media cucharadita de cúrcuma y media cucharadita de jengibre, revolvemos y dejamos al fuego bajo por 10 minutos. Luego de los 10 minutos agregamos la leche de coco y la miel, de esta manera podremos consumir esta bebida. Esta bebida la podemos tomar en horas de la mañana y en la noche, si la consumes durante un mes deberías empezar a notar algunos cambios, así que no esperes más para probar esta beneficiosa infusión, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito suscríbete todos los días subimos videos nuevos.